El primer secretario del partido en Granma, Federico Hernández Hernández, acompañado del subgrupo de industrias, realizó un recorrido por obras de interés económico-social del municipio de Bayamo con el propósito de chequear la marcha de estos programas. En la unidad empresarial frigorífico del reparto Siboney, constató que sólo se trabaja el 50% del proceso de congelación por sobreuso en los condensadores evaporativos para el enfriamiento del amoníaco, situación que debe revertirse a partir del apoyo que ofrecerán las diferentes industrias al revitalizar la añeja tecnología que sobrepasa las tres décadas. El también miembro del Comité Central del partido visitó a la comercializadora de carne y huevos y se preocupó por la siembra de cultivos varios para el autoabastecimiento del colectivo laboral. Allí involucró a los diferentes empresarios con devolverle el uso a la planta de harina paralizada desde el año 2013. Con la puesta en marcha del cooker, se aprovecharán de forma racional las vísceras no comestibles para la obtención de comida animal. Tras su paso por el Hospital General Luis Ángel Milanés, chequeó la reparación de la sala de terapia intensiva que avanza conforme al plan de modernización de redes hidrosanitarias, filtro y el pantry. En el reparto Pedro Pompa se preocupó por el avance de las acciones constructivas del complejo panadería-dulcería, escuela primaria y la concreción del estudio de una micro de viviendas. En diálogo con los vecinos de la circunscripción 116 del barrio La Mosquera, en el reparto Siboney, con necesidades sentidas en el fondo habitacional y alto índice de desempleo, el primer secretario del partido convocó a las autoridades a buscar alternativas para el mejoramiento social y eliminación de los pisos de tierra en más de 150 viviendas mediante el uso de producciones locales como racilla, ladrillo de canto, residuales del mármol y otras innovaciones de la ciencia. Conversó con la población, escuchó sus preocupaciones y compartió sobre diferentes vías y métodos para alcanzar el mejoramiento social desde el entorno de la comunidad. Visitó la escuela primaria Rigoberto Verdecia y se interesó por el cumplimiento de las medidas sanitarias en favor de la salud de los 34 pioneros de primero a sexto grado que cursan ese nivel de escolaridad, sus intereses vocacionales y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual modo, en el reparto Frusa La Vallamesa, exhortó a revitalizar el complejo gastronómico, el parque infantil y el ranchón criollo en favor de la satisfacción cotidiana del pueblo. En cada uno de los lugares visitados dejó indicaciones precisas para controlar mediante las correspondientes estructuras políticas y de gobierno en los términos establecidos. Elena Lienz, en directo.